La manipulación inconsciente de los mensajes subliminales te hacen hacer cosas sin que tú siquiera quieras hacerlas ¿Cuántas veces tú has llegado a tu casa con algunas bolsas, con algunos productos y te has preguntado, ¿para qué carajo compré esto? O estás en una tienda, te llama la atención algo por su precio, por su color, por su belleza entonces vas a la caja a pagarlo y te dicen, no, esto es un poco más costoso no leyó las letras de abajo, las letras más pequeñitas bueno, es precisamente por eso que quiero hacer este video un video en el que te voy a hablar de los mensajes subliminales los mensajes subliminales no simplemente se basan en la publicidad en engañarte para que tú compres un producto hay muchos tipos de mensajes subliminales están los tipos de mensajes subliminales conspiranoicos, iluminatis y existen un sinfín que vamos a ver en este video este refresco, esta bebida ha sido durante años, durante décadas durante siglos, me atrevería incluso a decir el refresco de muchas familias en sus casas no te lo voy a negar, tiene un buen sabor pero ¿qué harías si yo te digo que este producto está vinculado con índoles satánicas? ¿qué harías tú si yo te dijera que puedo probarte que Coca-Cola está relacionada con el mismo diablo? bueno, vamos a empezar Coca-Cola así, tal cual como dicen las letras estaba viendo hace unos días lo que te dije ahora, los mensajes subliminales y encontré esta imagen de Coca-Cola en la que un tipo, creo que es un youtuber explicaba que si tú das vuelta el envase de Coca-Cola, las letras de Coca-Cola hay 180 grados y lees las palabras que dice ahí lees el mensaje oculto se puede claramente leer la palabra a lo diablo y esto, cuando se descubrió este mensaje oculto en los envases de Coca-Cola en el logotipo de Coca-Cola empezaron a llover las teorías empezaron a salir muchas teorías conspirativas algunos dicen que el creador de Coca-Cola de Coca-Cola Company hizo un pacto con el diablo otros dicen que mismo Satán en persona fue quien fundó esta empresa tan grande de refrescos llamada Coca-Cola y que para hacerle honor a su nombre quiso poner este mensaje oculto en sus envases Mickey, Minnie, Donald han sido algunos de los personajes que han marcado época en muchas de las infancias del mundo en muchos niños del mundo en muchas familias del mundo estoy seguro que tú cuando eras niño veías a Mickey o Minnie y hasta el día de hoy siguen hay personas hay niños que siguen viendo la serie de Disney Mickey Mouse la casa de Mickey Mouse incluso hay películas que hacen alusión a Mickey Mouse y a Disney porque Disney no lo vamos a venir a descubrir ahora Disney es una de las empresas infantiles de dibujos infantiles más grandes del mundo si no la más grande pero que me dirías tú si yo te digo que Disney Mickey, Minnie y todos los personajes de la saga Disney ocultan ocultan mensajes subliminales de índole sexual bueno en esta imagen se puede ver a Mickey y a Minnie abrazados como amigos o como novios no sé pero están abrazados así mostrando el sugariño sugariño perdón si tú ves esta imagen no es nada raro pero si tú la miras con más detención si tú miras el mensaje oculto de esta imagen vas a ver que al lado de la mano de Mickey se puede ver claramente un genital masculino oculto estás sorprendido ¿verdad? ¿no te esperabas algo así? la gran pregunta es ¿qué hace esto ahí? ¿qué hace este genital masculino de índole sexual en una película de Disney de Mickey de Minnie muchos dentro de mi audiencia recordarán la película El Rey León es una película realmente linda hermosa que en su momento nos hizo emocionarnos a todos nos hizo ¿por qué no decirlo? llorar de pena cuando este leoncito chico veía a su padre morir ahí para salvarlo a él una película muy tierna muy linda pero que no va a ser la excepción de lo que te he mostrado hasta ahora esta película aunque no me lo creas aunque no te lo creas también tiene un mensaje oculto un mensaje subliminal del cual no te habías percatado y del cual te vas a percatar ahora es un mensaje oculto de índole sexual una vez más un mensaje de índole sexual oculto en una película infantil de niños vamos a la imagen es justamente en la portada de esta película del Rey León Leon King como se dice en inglés que se puede ver en la nariz si tú miras la nariz del León del Rey León se puede ver claramente a una mujer de espaldas de espaldas mirando a la luz una mujer de cabello claro oculta en la nariz del Rey León ahora la pregunta es ¿qué hace una mujer desnuda en tanga en la portada de una película infantil? ¿por qué ponen a una mujer perdón que lo diga así pero provocando algo sexual en los niños? en una película infantil existirán redes de pedofilia infantil ocultos detrás de los directores detrás de las escenas detrás de cámaras de estas películas infantiles porque ya no es casualidad que aparezcan este tipo de mensajes sexuales en películas infantiles así que nada te dejo la imagen para que la veas una mujer semi desnuda oculta en la nariz del Rey León en la portada de la película del Rey León bueno Facebook Twitter Instagram son para mi gusto en mi opinión las redes sociales más importantes del mundo actualmente pero sin lugar a dudas en su momento Facebook fue la número uno y dado el escándalo que actualmente está atravesando Mark Zuckerberg y las empresas de Facebook quise poner esta imagen aquí cuando tú entras a Facebook a través de un ordenador de un computador de un notebook como se diga en tu país te aparece esta imagen que dice nombre de usuario y contraseña pero más abajo se pueden ver las iniciales de Facebook y unos puntitos que hacen alusión al mundo al mapa del mundo ahora si tú buscas un lápiz imprimes esta imagen en la que aparecen los puntitos haciendo alusión al mapa del mundo y tiras líneas se puede claramente leer la palabra sex que en español en inglés perdón significa sexo en el inicio de Facebook en la página principal de Facebook una de las redes sociales si no la red social más importante del mundo se puede leer la palabra oculta sexo esto para mí esto no es coincidencia esto claramente es una manipulación subliminal algo que pusieron ahí para vender porque no nos mentamos donde tú vayas caminando si tú lees la palabra sexo aunque no te interese eso te va a llamar la atención va a captar va a robar tu tu intención tu atención perdón y inconsciente o conscientemente tú vas a mirar ahí así que cuando entres a Facebook a través de un ordenador fíjate en esto la palabra sexo oculta en el inicio de este sitio web de esta red social es lo yes i i no y i i i i